Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Le hablo a Pepe, el popular rock y el cómico más humilde del Perú, siempre apoyando a los talentos peruanos y principalmente chimbotanos, pues. Ya, tú sabes que el canto no es fácil. Hay que cantar con la boca del estómago, hay que utilizar los pulmones y muchas cositas más. No es como hacer chiste. Y por eso tengo dos talentos chimbotanos acá, mis paisanos. El orgullo de ser chimbotano y el orgullo de tener dos cantantes buenísimos acá en Chimbote. Lo que les falta a ellos es propaganda, propaganda, apoyar, apoyar para que sobresalgan y estén en muchos sitios. Así como yo acabo de venir de Europa, gracias a la gente peruana allá que me recibió bien, me regalaron. Y me gustaría ir de nuevo porque allá se trae buena plata. Señoras y señores, tenemos acá Jayser. Jayser, está medio, medio... ¿Por qué Jayser? Así decidieron poner a mis padres. ¿Qué tal nombre para esa cara? Acá tú sabes que estamos en Chacota, acá es todo. No es un programa político, no es un programa serio, no. Acá le está entrevistando a Pepe, el popular rock y pepe. Puedes vacilar, joder, no hay problema. Acá en este lado, Luis Andrés. Este es más fácil, ¿no? Luis Andrés. Ya, pues el nombre es peruano. Quédale el cacharro, pues hermano. Estos guacos así nomás no se encuentran. Mire, mire estos peruanos, ven. Esta es la realidad, ¿ya? Acá está Machu Picchu. Ya saben, amigo. Jayser, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo en el canto? Bueno, ahorita como solista recién, todavía no cumplo todavía un año. Recién este año inicié mi carrera musical como solista. Ya, ¿en dónde, en qué grupo más antes cantabas? Antes cantaba con los muchachos de Los Rebeldes y también con mis grandes amigos de Voces de Oro. ¿Las Voces de Oro? Sí. Bacán. O sea, más o menos, ¿cuánto tiempo tienes en el canto, pues? Más o menos. Ya en el canto ya llevo ya dos años. ¿Dos años? En la vida artística. Dos años, qué lindo. Un fuerte aplauso. Dos años así nomás no se llega. Puede ser semanas, pero dos años es dos años. Luis Andrés. ¿Cuánto tiempo en el canto, mi estimado amigo? ¿Por qué hoy día has tenido demorado? Por memorado. ¿Por memorado? Por memorado. Tú, ¿verdad? Ay, ay, ay. Bueno, Pepe, yo he empezado en el canto, todavía no cumplió un año, ¿no? Empecé yo con las latas, tocando timbales. Ah, también tocando timbales. También empecé con los bobby del ritmo que era desaparecido, ¿no? Porque de ahí hice un tic-toc de un canto de una canción que estaba viral, ¿no? Y la discoteca cambiamos. Y comencé a darle ahí. Todavía no cumplió un año. En enero del otro año cumplió un año recién. De solista. De solista. De solista. De gran Luis Andrés y su chico rebelde, ¿no? Bacán. Yo sé que son chimbotanos. Chimbotano, ¿no? Chimbotano. Chimbotano. ¿De qué lugar de Chimbote? La Esperanza Baja. La Esperanza Baja. Yo, La Unión. La Unión. Ahí no más cerca, ¿eh? Sí, estamos cerca. Mira, ahí está la unión, la esperanza y el progreso. Estamos cerca. Bacán. Vecinos. ¿Cuánto tiempo en el canto? Ya cumplió un año. ¿Dos años? Dos años. Bacán. ¿Dónde está mi lapicero? Pues aquí me robó. Churco. Churco. Churco siempre, cada vez que pasa corriendo, se lleva. No ocurrió también. ¿Cuál es tu futuro hacia el canto? ¿Cuáles son las metas? Mi meta, bueno, yo me he propuesto, ¿no? A llegar a más, Pepe, ¿no? Seguir cantando en más escotínicas. Salir al extranjero, así como tú, ¿no? Siempre te he admirado, Pepe, ¿no? Toda la vida, muy chiquitito. No, tampoco lo digas chiquitito. No, yo, yo, yo muy chiquitito. Claro, si estás chiquitito, ya por lo menos. Tres, cuatro años. Y llegar a más, pues, ¿no? Muy viejo. Esto yo recién estoy empezando. Y para qué, no he visto tanto canante como no he visto a Pavarotti. No, Pavarotti es un excelente cantante. Y siempre ahí, ¿no? Me ha animado bastante esa gente que cantaba muy, que canta en las televisiones. Y mi meta es llegar, ir a cantar hasta el extranjero, ¿no? Qué lindo. Esa la meta. Ese es siempre bueno, pensar en sobresalir. Y con la bendición de Dios, si Dios quiere, en el mes de noviembre estamos en Chile. En el mes de noviembre. Ojalá Dios quiera. Mira, ya Chile, ¿eh? Tú sabes lo que es pisar Chile y ir a cantar a Chile. Y tú, ¿cuál es tu futuro? Yo, bueno, eh... Aparte de que vas a estar en el nicho. Bueno, como Luis Andrés, ¿no? Sé crecer en el rumbo artístico que es la música. Conocer más gente. Más gente musicalmente. Aprender exactamente. Porque la música es un transcurso muy largo. Porque nunca se deja de aprender todavía. Es igual que el cómico. El cómico tiene que estar ahí, ahí. El cómico que copia no es cómico. Claro. Tienes que ir aprendiendo. Y siempre es bueno los buenos consejos que te dan la gente. Sí, esa gente antigua que canta. Y es bueno. Siempre pido yo consejos a ellos. Y siempre humilde, Pepe, ¿no? Nunca, a veces... Uno cree que canta bien, pero en realidad la experiencia es la más de la sabiduría, ¿no? Claro. Usted, ya tú eres muy humilde, a cada rato lo manda saludos a Churco. ¿Por qué? Si es no para ahí. Todos los días. ¿Pero si es no para ahí? Para todos los fines de semana. ¿Vive ahí? Vive ahí, Churco. Es el que hace limpieza, claro. Viernes, sábado, domingo y lunes también. Hace deligres ahí ese Churco. Es rápido ahí. Ese es el futuro de ustedes, sobresalir más allá. La música peruana, ¿no? La cumbia peruana me ha conocido como la chicha. ¿Tienes tema propio? No, todavía. Este, sacamos temas, ¿no? De las canciones antiguas que cantan nuestros artistas peruanos, ¿no? Y quizás a veces lo olvido un poco a la gente, pero nosotros como jóvenes lo reflotamos de cuenta de la música, ¿no? Y a veces cambiamos en el tono y hay gente que le guste y nos escuchan en las redes. Bacán. ¿Tú tienes temas propios? Todavía. Así como él, cantamos temas que ya están sonando, como dice, de nuestros mismos artistas peruanos que lo hacen pequeños arreglos a algunas músicas, nosotros también aportamos esa música que le gusta a la gente. Claro. Vamos a tomar un poquito de agua al millón para que no se reseque así como centella, tal, resecao. Yo le hago una pequeña pregunta, ya que están recién comenzando en el mundo artístico, ¿no? Lo que es el canto. ¿Con quién sueñan cantar aquí un tiempo más, poco más adelante, pues, ¿no? O sea, dormidos. Yo siempre he tenido un sueño de cantar con Chacalón Junior, siempre he querido cantar con él, siempre, 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 con José María, José María, ¿no? Mi sobrino es extraordinario cantando. Siempre he querido cantar con él, ¿no? A veces, este, yo siempre lo he mirado y siempre he soñado cantar con él. Siempre tengo una meta de querer cantar con él, ¿no? ¿Te gustaría conocerlo? Yo sé que me gustaría conocerlo un día y me dé unos consejos porque tiene muchos años en la música también él, ¿no? Claro que sí. Y quisiera que me dé unos consejos. Mayormente con, también, Chacalón Junior, como dice él, pero también con el gran Centella, que es un reconocimiento, una voz extraordinaria que tiene. Ah, no, también él tiene. Musicalmente, la armonía que él tiene lo pone diferencia a cualquier tema que canta. Que te enseñe, que te diga, ¿qué te quiere? Así que te diga, ¿qué te quiere en el cementerio? ¿Qué te quiere en el cementerio? ¿Algún temita de tu preferencia que cantes? Algún temita que yo siempre le meto a veces a Cholco y se quiere cortar la vena, ¿no? Si tú te vas, amor, y me corto las venas, si tú me dejas amor, prefiero morirme. Se termina de llorar ahí. Ahora digo, si tú te vas, amor, y se ha ido la desgraciada como otra. Y se ha ido. Porque la hueva lo ha cantado. Porque la hueva lo ha cantado. Y se ha cortado sus venas y se ha ido. Bueno, esta canción... Nunca pensé en amar, ahora que te tengo frente a mí, siento que jamás podrá esto terminar, este amor que hay entre tú y yo. ¡Ay, ay, ay! Fuertes los aplausos para la gente. Este y más o menos tiene un don de Chochito, ¿eh? Sí, Chochito peruano. Ya más o menos por ahí, bacán. ¿Algún temita más? Como para ponerlo en ambiente a los jóvenes que están tomando allá. Un temita también de naranja milquise. Me emborracho en las cantinas, quiero olvidar tu amor, tomando ese licor. Aquí está mi rico churco. ¡Ay, ay, ay! Y no se baña. Bueno, otra temita, a ver. El tema de que le gusta a la gente últimamente que está de moda es... Sale el sol por las mañanas. Miro en mi ventana mis penas de amor. Sufrir, llorar por un amor. Que no comprende. Pena de churco, eh. Pena de churco, eh. Salud, coño. Salud, coño. Cuando ustedes no cantan, no tienen trabajo, ¿qué música escuchas? Sus ratos libres. Cumbia, le metemos cumbia, escucho cumbia, salsa. Y también escucho bastante la chicha peruana, la cumbia peruana. ¿Y tú un beso? Yo bueno, cuando estoy en mis ratos libres, me gusta escuchar más la salsa y las baladas. Las baladas, bacán. Baladista. ¿Algún consejo para los jóvenes que recién están iniciándose en el canto? Que nunca, que siempre vayan para adelante, nunca bajen la guardia, porque como dices tú, Pepe, ¿no? Hay mucha gente que nos va a criticar, hay mucha gente que para todos no somos caramelo, ¿no? Siempre van a decir, este, no, ese canta feo igual. Para uno no somos más buenos, pero para otro somos buenos. Claro, las críticas te van a ayudar a salir adelante. Siempre para adelante y siempre traten de cumplir sus metas, ¿no? Nosotros recién estamos empezando en la vida musical y siempre nos bajan, pero nosotros nos levantamos, nosotros tenemos una moral muy grande. Pero las críticas malas, siempre bueno. Sí, siempre bueno. ¿Sabe por qué? Porque yo me acuerdo cuando a mí me criticaban, cuando yo transmitía acá en mi Mil de Casa, cuando era de Esterita, Triple A, y me decían, oh, no te da vergüenza transmitir ahí tu casa que ya se cae, que esto. Entonces eso te motiva, mira, poco a poco he ido ahorrando, ya le he hecho, le he hecho este de ladrillo y está bacán. A veces críticas que son buenas, que, o sea, claro, te incomodan. Críticas culturativas. Te incomodan cuando hablan, ¿no? Pero si tú lo tomas bacán, lo tratas de superar. Así es. ¿Me entiendes? Bueno, solo a la juventud, que nunca se dejen vencer nada más, porque, como dices, todos estamos aprendiendo aún y estamos en una carrera que vamos de a pocos. Claro que sí. Y lo bueno, Pepe, ¿no? Que siempre se ha visto artistas que salen de Lima y de Chimbote muy poco, ¿no? Porque como tú ves, a veces a los artistas chimbotanos lo tienen un poco olvidado. Claro. Pero nosotros, yo, por lo menos, Jason también creo que nos hemos propuesto metas de que acá hay buenos cantantes también en Chimbote, ¿no? Hay buenos cantantes. Para eso están las redes de Pepe, el Popular Radio. Claro. Nosotros pensamos irnos para adelante, irnos, llegarnos hasta que nos contrate Lima. Bien, en vez de Lima estar trayendo para acá, nos vamos a contratar Lima. A ver. ¿Tus redes sociales? Dale. Para que me sigan el Gran Luis Andrés en las redes sociales TikTok y en el Facebook el Gran Luis Andrés y en el YouTube estamos como Luis Andrés y sus chicos rebeldes. Ahí, ahí, ahí. ¿Número para contrato? El 936-936-912-539. Vuelta, de nuevo. 936-912-539. ¿Tus redes sociales? En mis redes sociales me pueden contar como Jayser Liñán Espinosa o como Jayser Cisar Rosura Peruana y en el TikTok como Jayser Punto 12. ¿Número para contratos? Mi número de contratos son 983-532-473. Ahí, ahí, ahí. Ya sabes, a toda la gente chimbotana, no lo dejen a estos muchachos. Estos muchachos quieren crecer más, ¿ya? Y para eso estamos nosotros, los mismos peruanos, apoyar a los peruanos. Es como, por ejemplo, el partido entre ahorita Venezuela y Perú. Perú, ya no hay entradas. Ya no hay entradas. Todas están vendidas a los venezolanos. Sí. O sea, esta es Venezuela, ya no es Perú. Ya no es Perú. Entonces, yo he querido comprar una entrada y no hay ya. Bueno, amigos, hemos tenido dos talentos chimbotanos. Ya ustedes lo van a conocer. Ya han escuchado acá a capela. Nada que, por si acaso, con micrófono. No, no, no. Acá son originales. ¿Ya? Si nosotros a veces lo metemos, el delay es por darle un poquito más de vida a la música, ¿no? Porque está de moda. Pero a veces pensarán que, dirán, no, los cartitas chicheros le meten delay y por eso cantan bien, dice, ¿no? Pero en realidad no. En realidad nosotros cantamos haciendo nuestra voz. Y si a veces estamos un poquito roncos porque también a veces el trabajo de todos los días es así, ¿no? Pero hay artistas como las críticas que dicen, no, sácale el delay y vas a ver acá tan feo, ¿no? ¿Siempre andan los dos? No, yo ando. Yo tengo que ver que está. ¿Sompares? 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 O sea, yo le pregunto si andan los dos porque tú creo que te comes la comida de él. Y ese es un millón conocido. Y ese es un buen muchacho también, ¿no? Ya sé por qué se ha puesto el polo morado, porque quiere ser el papel de Barney. Bueno, muchachos, cuando ustedes quieran, la casa de Pepe está abierta. La casa nomás está abierta para cualquier cosita. Me digas, Pepe, dame un cherry ahí en tu página, todo, voy a presentarme, ¿no? Yo estoy para servirle, ¿me entienden? Ya a los talentos chimbotanos hay que darle la mano. Muchas gracias, Pepe, la verdad. Que el día de hoy lo vamos a hacer gozar con el gran Luis Andrés y su chico rebelde. Jason y su sabrosura peruana y mi amigo El Pavarotti. El día le hacemos un rompirraja para toda la gente peruana. Kevin y la clase va a estar el día de hoy. You know. Kevin y la clase. El día va a estar el día de hoy. Sí, es un amigo Kevin también. Lo conoce bien. Sí. ¿Qué se sienten? ¿Qué sienten? ¿Qué sienten? Se conoce de Falaquita. ¿Qué sienten? Ayer le pregunté, le dije, ¿qué me pasa a venir? A mí que ellos han trabajado en la mina. Sí, sí. Que sea. Algo corto, algo pequeño. ¿Qué sienten estar al lado de Pepe el Popular? Yo me siento, Pepe, muy halagado, la verdad, ¿no? Me siento, la verdad, emocionado porque cuánto tiempo no te he visto, ¿no? Muchos años. A veces el mismo trabajo no nos deja ir a veces a las plazas, porque a veces tú paras en las plazas, ¿no? Sales a veces así. Y mi hijo también es un admirador tuyo, ¿no? Luis Andrés, el nombre le ha sacado de mi hijo, ¿no? Claro. Es un gran admirador tuyo, mi hijo. Yo sé que te está mirando ahorita. Bacán. Y es un gran admirador tuyo. Saludos para mi sobrino Luis Andrés. Y me siento admirado siempre, ¿no? Me siento muy bien y alegre y a la vez. Gracias por la invitación, Pepe, y te agradezco. ¿Algún día pensaste que te iba a entrevistar? Jamás, de verdad, en la vida, ni por aquí. Pero dije, Churco me va a llevar, porque Churco para dar más de 5.000 saludos a la semana, creo. ¿Ah, ya está en Magavia? Sí, ya está en Magavia, cada rato. Llego, mi salud, Luis Andrés, mi salud, mi salud. ¿Qué sientes estar al lado de Pepe el Popular Rocky? Primeramente orgulloso porque eres una gran representación acá en Chimbote. Así es. Siempre de pequeño te vi en la televisión. Y siempre, hasta el día de hoy, mantienes tu humildad. Y siempre saludas a tu gente, que siempre estás apoyando. Porque siempre veo en las redes sociales que Pepe acá está, llegó aquí a ayudar, llegó a apoyar. Hasta a mi familia le llegaste a apoyar. Que estaba enferma, mi tía que estuvo enferma de la vista. Mi prima que también estuvo, y tú le fuiste a apoyar hasta los demás, llevándole víveres, cosas. Siempre estaré muy agradecido con usted y todo su familia. ¿Cómo se llama la...? Paola. Paola. Paola, que linda. ¿Algún día pensaste que te iba a entrevistar o no? La verdad sí que nunca, porque... Ni lo soñó, ni lo soñó. Doy gracias también a Churco que me puse la polla ahí para que... Sí, 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 sí. Venga ahí. Que me saludo. Siempre saludo a Churco. Apenas llega, llegó el Rápid. Llegó el Rápid. Llegó cartílago, llegó cartílago. Desde ahora le van a mandar salud a Churco. Toda la vez que lo vea le van a decir toro pasando río. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a la justa se le ven los cachos. ¡Churco! ¡Chipapá! 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 Ya que mencionan Chipapá, esa es una creación mía que a veces... El otro día, como le dije al Pavarotti, el otro día mando un saludo. Un pata me dice, mándame un saludito. Entonces comienzo, saludo pata al pata de parte de Pepe, el popular Rocky, el cómico más humilde del Perú. Ese papapapá. ¡Chipapá! Y el pata me dice, hoy te has copiado del tío Juan. No, esa es tuya. Y mucha gente piensa que esto es del tío Juan. Entonces ya lo estoy haciendo aclarar. No, yo que tengo... Que ya el tío Juan ya no debe decir, chipapá. Ya sabe, ya. No queremos denunciarlo, nada. Porque somos amigos, ¿me entiendes? Además, ¿qué le vamos a sacar al tío Juan? No, pero yo tengo mis 35 años, Pepe. Lo único que yo quiero, y lo único que yo quiero, que el tío Juan haga una carrera con mi hijo, con Churco. Se lo habla, gana Churco. Se lo habla, gana Churco. Bueno, amigos. Hemos tenido a dos talentos chimbotanos. Tus últimas palabras de despedida. Le agradezco por estar el día de hoy acá, y la gente de Chimbota que sigan en mis redes sociales. Le agradezco a todos mis seguidores también. Invítales para que te vean. Pues invito el día de hoy. Vamos a estar ahí en el progreso, ya saben. No, no, ¿en dónde paras también toda la semana? Paramos en la discoteca Nebula Resto Bar, los fines de semana, con la promotora Nebula, trabajando ahí con toda la gente. A veces trabajamos los viernes, sábado, domingo, cualquiera de esos tres días, o los lunes también, ¿no? Y también a veces paramos en la discoteca Noa Club. ¡Noa Club! También invitamos a la gente de Nebulera, como se dice, Nebula Bar, también estoy presente, a veces los fines de semana, o también a veces por las tardes, en los restaurantes, en la tía Pocha, también en la previa Marina, Jessy Reservisora Peruana. Muchas gracias a mi gente, y les pido que me sigan en mi TikTok, para también poder transmitir desde ahí. Bueno, a una sola voz vamos a decir, así de esta manera, para despedirnos. Gracias, Chi Papá, nada más, ¿ya? Uno, dos y tres. ¡Gracias, Chi Papá! ¡Gracias, Chi Papá!